Gracias. Vamos a hablar de interconexiones y de redes. Aquí pueden ustedes ver un mapa de las redes de gas existentes en Europa. Aproximadamente el 80% es un sistema muy concentrado, el 80% del sistema de transporte europeo se concentra en ocho países. España ocupa la quinta posición con aproximadamente 12.000 kilómetros de gasoductos de alta presión, de los cuales Enagas dispone la mayoría de ellos, es la cuarta compañía transportista de Europa, después de la francesa GRT Gas, de la italiana Snamgetegas y de Transgas, que es la compañía rumana, al ser rumana, Rumanía, un país de tránsito de gas. En cuanto a la demanda, básicamente la demanda se concentra en los mismos países que las redes. En este caso España ocupa la sexta posición. Como pueden ver, ha habido en los últimos años una caída significativa de la demanda en la Unión Europea. Fundamentalmente los principales motivos son la crisis económica, por un lado, y por otro lado también el desarrollo tan relevante de las energías renovables. Se ha mejorado la eficiencia energética en Europa y en los últimos años también se ha utilizado mucho carbón para la generación eléctrica. A futuro la demanda de gas, probablemente la demanda convencional se mantendrá, irá creciendo ligeramente, y en cuanto a la demanda para generación eléctrica dependerá de la evolución del mix energético. Y ahí tendrá mucho que ver el precio del petróleo, el desarrollo todavía más, el grado de desarrollo de las energías renovables, las políticas de eficiencia energética, etc. Si analizamos los suministros de gas en Europa, podemos ver que el mercado europeo tiene una gran dependencia con el exterior. Aproximadamente un tercio es producción interna. Esa producción interna está fundamentalmente repartida entre Groningen, con un 15% del total de suministro de gas, y el Reino Unido. Estos yacimientos se pusieron en marcha a mediados del siglo pasado, tuvieron su pico en los 70s-80s y en el caso, por ejemplo, del Reino Unido, se está produciendo un declino importante en la producción de gas. En el caso de Groningen, de Holanda, podemos decir que se ha alcanzado el plato de producción y se espera también que en las próximas décadas se inicie un declino. Desde el punto de vista de importaciones, vemos que en la Unión Europea aproximadamente dos tercios del gas natural se importa. Fundamentalmente un tercio del gas es importado de Rusia, otro tercio tiene origen en los yacimientos del mar del norte de Noruega, y luego el gas argelino tiene una importancia, pero es una importancia menor si lo comparamos con las dos principales fuentes de aprovisionamiento. Y el que cierra las importaciones es el gas natural licuado, con casi un 20% de peso en las importaciones y con unos orígenes muy diversos. Entonces vemos que hay una alta dependencia con el exterior y además es una dependencia creciente debido a este declino en la producción autóctona que he comentado. Un elemento que podría cambiar radicalmente esta fotografía sería el desarrollo de fuentes no convencionales en Europa, pero de momento, como vemos, es algo que está teniendo un despegue muy lento y con muchas dificultades por distintos motivos, motivos regulatorios, motivos sociales, incluso motivos legales. Si analizamos un poco más en detalle la evolución de la producción interna, bueno, como vemos, las dos principales fuentes, como hemos comentado, Holanda y UK declinan de manera muy significativa. El Reino Unido se espera que en el año 2020 produzca aproximadamente un 40% menos de gas que el gas producido hoy. Holanda podría producir en torno a un 20% menos y el resto de fuentes también decrecen. Siempre estamos hablando de fuentes convencionales de gas. Chipre se incorporará, no sabemos todavía ni cuándo ni cómo, y podrá hacer, quizás sea la única fuente interna de crecimiento de producción de gas en la Unión Europea. Adicionalmente, se produce otro elemento y es que la caída de la producción interna en el centro de Europa va a hacer que sean necesarios nuevos aprovisionamientos y estos nuevos aprovisionamientos se van a dar en la periferia. Por tanto, va a haber que adecuar el sistema gasista europeo, haciéndolo más flexible y más integrado. Si analizamos la capacidad, podemos ver que actualmente prácticamente el 40% de la capacidad de transporte de gas natural al centro de Europa tiene origen en Rusia, en el mercado ruso. Del Mar del Norte, de Noruega, hay una capacidad aproximada de transporte de gas del 20%. Desde el sur, desde África, de Argelia y Libia, tenemos una capacidad aproximadamente del 10% y el resto de la capacidad está distribuida a lo largo de la Unión Europea, que es gas natural licuado. Ahí, de ese 31% de la capacidad, aproximadamente un tercio está ubicado en España. Vemos que el flujo de las redes está dimensionado de este a oeste y, si observan el norte de Francia, realmente hay muy poca capacidad de interconexión entre el norte de Francia y el resto de Europa. Por tanto, podemos considerar que la capacidad existente en la región sur europea, en Portugal, en España, en Francia, tanto de entrada de GNL como de entrada del gas africano, es una capacidad que, desde el punto de vista de seguridad de suministro de la Unión Europea, no se puede utilizar. Es una capacidad que se está desaprovechando. Eso hace que la capacidad real, si descontamos esta capacidad existente en el sur de Europa, la capacidad real de las redes que vienen de Rusia se situaría en torno al 50% de la existente. Si hacemos una comparación rápida entre capacidad de transporte y suministro, vemos que para cubrir la nueva demanda prevista y, sobre todo, la caída de producción interna, hay fundamentalmente dos vías. Una sería utilizando adicional gas ruso, lo que yo creo que, desde el punto de vista geoestratégico, no parece que sea la opción más óptima. Y la otra opción es utilizar la capacidad existente en GNL. Podemos ver que aproximadamente hay 150 BCM, una capacidad de 150 BCM de gas natural licuado que no se utiliza, de los cuales alrededor de 40 BCM se encuentran en España, que es básicamente el declino previsto en la producción del Reino Unido y del gas de Groningen en los próximos años. Por último, y a modo de conclusiones, vemos que las características del sector gasista en Europa es un mercado maduro, con alta dependencia del exterior, un declino de la producción interna. Es un sistema cuyos flujos están pensados para otras condiciones de mercado, fundamentalmente este o este. Hay una capacidad importante instalada en la región sur que se está desaprovechando y hay una alta concentración de orígenes y rutas. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la Unión Europea? Yo creo que se han comentado también esta mañana en las distintas ponencias. El reto de la seguridad de suministro, el incremento de la competitividad con la convergencia de precios, la diversificación de los orígenes y los rutos, y las rutas, y al fin y al cabo una integración de mercados. La solución es el desarrollo de infraestructura de transporte, fundamentalmente interconexiones, que hagan que la red esté mucho más interconectada y sea más flexible. Y para eso se ha puesto, la Comisión Europea está poniendo en marcha el plan Junkers con una inversión prevista de más de 300.000 millones de euros en los próximos años. Desde Nagas estamos contribuyendo a este incremento de la seguridad de suministro europea a través de dos proyectos. El primer proyecto es el proyecto de MidCat, que es un proyecto que servirá para ser una nueva conexión de gas que partirá de Cataluña y que conectará España con el centro de Europa a través de Francia. Y el segundo proyecto en el que estamos participando es el proyecto de South del Gas Corridor, que es el proyecto de TAP. El proyecto de MidCat es un proyecto que duplicará la capacidad de interconexión en España, pasando la de 7 a 14 BCM. Es fundamental para que esta infraestructura tenga éxito, que continúe el desarrollo de infraestructuras a lo largo de Francia y que las interconexiones entre Francia y Alemania también se refuercen y se hagan bidireccionales. De esta manera se podrá llevar al centro de Europa tanto gas natural licuado desde las plantas de reglasificación instaladas en España y Portugal, como gas procedente de Argelia a través de las dos conexiones internacionales que existen con España. Y el gasoducto Transadiate y Pailán es un gasoducto que va a significar que a partir del año 2020 la entrada de gas a CERI va a proporcionar una nueva fuente de aprovisionamiento a Europa. Este es un gasoducto que vendrá desde Azerbaiyán, atravesando Turquía, Grecia, Albania e Italia. Inicialmente parte con una capacidad de 10 BCM probablemente duplicable a 20 con gas a CERI y en un futuro es posible que en esta nueva ruta de aprovisionamiento que ha estado compitiendo con el South Stream ruso, se incorpore gas de otras fuentes como puede ser gas iraní, gas de Israel, gas de Turmekistán y de otros puntos. Y por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Gracias.